¿Qué me dirías si te digo que hemos tardado minutos en hacer la mayoría de estas imágenes? El vídeo de hoy debería ser de pago porque voy a mostrarte cómo hacer imágenes coherentes y profesionales con PROMEAI y con proyectos reales. Por cierto, tienes aquí los capítulos por si quieres ir directamente al kit de la cuestión. ¡Vente a verlo! Pues lo primero que te voy a enseñar es cómo trabajar con esto para proyecto básico para ayudar al cliente a decidir. Aquí lo que teníamos era un proyecto de Reddit. Te voy a enseñar las diferentes opciones, el norte está hacia allá, por tanto, ¿qué quería nuestro cliente? Una casa de unos 300-400 metros cuadrados con tres habitaciones, que tuviera mucha comunicación con el exterior, pero semi-exterior, pero no así como hablan los clientes, y que fueran una o dos plantas como máximo. Entonces tenemos esta primera opción. Voy a ir haciendo cajas de sección y enseñándote para que veas también cómo hemos trabajado de la mano de la IA y cómo la IA nos ha ayudado a elegir y tomar mejores decisiones tanto a nosotros como a nuestro cliente. Esto también te lo enseño para que veas cómo puede afectarte tener un buen modelo para estos temas de toma de decisiones. Es un modelo de proyecto básico. Este es el primer encaje de la primera idea. Aquí iba a un garaje, aquí entrábamos por esta zona, teníamos a un lado un baño, estos eran los dos estudios, que luego nos dijeron que era demasiado grande. Aquí teníamos salón, esto era la cocina, comedor, y por aquí íbamos viendo baño, habitación 1, habitación 2, habitación 3, y otro baño. Y aquí había un gran espacio entre medias, que un poco nos dijeron como semi-interior, semi-exterior, y una piscina solamente para nadar en este lado. Si lo vemos en 3D, pues un poco este era el aspecto que tenía. Y me podrás decir, pero Luisa, y siendo para cliente, ¿tienes puesto los suelos de las diferentes habitaciones de manera diferente y todo? Sí. ¿Por qué? Porque lo hacemos automatizando. Si tú automatizaras, también lo harías así. Así que, esta era un poco la pinta que tenía el modelo y cómo afectó, en este caso, la inteligencia artificial. Me voy a meter en promes ahí para que lo veas. Bueno, en este caso, nuestro cliente había decidido que como su parcela era muy alargada, él se imaginaba una piscina como de un carril para nadar, en el centro de la parcela y como la casa alrededor de esa piscina. Entonces, el espacio que queríamos proponer era ese de la parte de atrás y no me preguntes por qué lo quería con arcos. Pero, el caso es que, una vez que empezamos a trabajar con la IA, ella insistía una y otra vez en poner la piscina adivina donde entraba, que no era en el centro de los dos volúmenes, sino en el lado, porque había mucho más espacio. Entonces, eso fue lo primero, para lo cual nos ayudó la IA, porque visualmente era muy fácil decir al cliente, oye, que esto que te imaginas de la piscina longitudinal en el centro, es como un poco raro. Entonces, la IA nos ayudó por ahí. En el segundo intento, nos dijeron, bueno, pues pon la piscina detrás que esté a sur y ¿qué te parece si como queremos todo más compacto que esto de los dos volúmenes no nos ha gustado? Pues haces uno por arriba para que vaya como volando para hacer sombras sobre la piscina. Y claro, eso enseguida con las imágenes se descartó también porque era un mamotreto. Esta última acción, ya ves que está desarrollada con más mimo en Revit, con un poquito más de amor. ¿Por qué? Ahora te lo voy a explicar cuando veas las imágenes de brome ahí. Y así te voy dando los criterios que necesitas para obtener buenas imágenes y vídeos. Primero, el proyecto. Bueno, como ya vieron que sobraba mucho jardín en los diferentes sitios, pues propusimos trabajar con jardines interiores y dejar esta piscina en la parte de atrás, que es lo que habíamos decidido anteriormente. Este árbol es preexistente de la parcela, no lo podíamos tocar. A fuerza teníamos que irnos un poquito detrás porque no te dejan cortarlos en la Comunidad de Madrid. Si vemos la planta, como ves, todo se mueve en torno a estos dos jardines interiores y diferentes zonas se van abriendo a los mismos. Entonces entramos por aquí, aquí tenemos una primera habitación, la segunda habitación está aquí abajo y aquí estaría una tercera, y por aquí tenemos los tres aseos que decíamos, uno principal y luego estos dos de aquí. Y los despachos muchísimo más reducidos. Una zona de cocina, comedor salón y por aquí otro salón, porque la superficie da para ello, la verdad. Entonces, en este caso, sí que evidentemente, hay más trabajo de planta y también hay más trabajo con la inteligencia artificial para obtener imágenes. Así que, tips con respecto a la obtención de dichas imágenes ya, ¿no? Vamos, vamos, vamos a por estos tips. Vamos, vamos, vamos a por estos tips. Pipi, 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 pipi. A ver, lo primero, en ProMei, a donde nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir a herramientas de IA renderizado de bocet. Esto es lo que más te va a interesar si usas Revit. Ahora, ¿qué nos pide esto? Lo primero es la imagen. Y esto es fundamental, que tengamos claro cómo sacarla de Revit, porque si no nos va a salir un churro. Esta fue una de las primeras imágenes que le introduje. ¿Por qué funciona mal esta imagen o qué podríamos hacer para mejorarla? Para empezar, estas líneas extra que te pone Revit en un montón de sitios, cuando no lo tienes unido, que sí, que es un fastidio, ya lo sabemos, pues hay que quitarlas si realmente no van a existir, porque si no te va a hacer la IA una división como la copa de un pino, aquí. Ojo, cuidado. Segundo, intentar meterle cuanto más detalle, mejor. A ver, esto es un proyecto básico, todo el mundo sabemos que no vamos a tener muchísimo detalle, pero, por ejemplo, si tenemos claro que tenemos que tener las carpinterías aquí negras, pues vamos a intentar meterle esas carpinterías. Entonces, en este primer concepto no funcionó bien. La que le metí al final fue esta, y te la enseño, esta imagen. Te la enseño para que comprendas por qué es buena. Primero, el cielo. El cielo parece una atorrada, pero que dirás, bueno, esta señora es que se ha fumado algo. No me he fumado nada. Niños, no consumir droga para hacer renderse. ¿Por qué es tan importante el cielo? Porque le va a dar a la IA una idea clara de dónde está el horizonte, simplemente por eso. Entonces, aquí he metido un cielo y también he metido un terreno largo para que la IA entienda dónde está el horizonte. Ojo, cuidado con el color del cielo, porque ya te estoy viendo, Maripuri, al otro lado si has manejado Photoshop y eres como fui yo. Los que hemos manejado programas de render tradicionales, que ya se sabe que se van a ir olvidando. ¿Qué hacíamos en nuestros orígenes, en el peristoceno, antes de la IA? Pues poníamos cielos de colores verde, por ejemplo cantoso o naranja o amarillo o algo así, con el objetivo de luego poder recortar bien nuestra siluetilla del edificio. Si eso lo haces aquí y le plantas un cielo verde, la IA va a intentar hacerlo verde y eso va a suponer que te va a dar un reflejo en todas las paredes y en todas partes horrible. Así que no pongas cielos verdes ni de colores absurdos que tú no vayas a querer. Aquí ya ves que tenemos mucho más detalle en las carpinterías, aquí y por ejemplo acá, entonces seguramente va a funcionar mejor. Y otra cosa por la que esta imagen está bien, aunque parece una imagen muy fundamental pero está bien, es porque ya le estamos dando esa transparencia a los vidrios y poniéndolos de un color diferente exactamente igual que aquí en la piscina. Entonces eso va a ayudar mucho a la IA a entender lo que queremos hacer. De esa imagen al final obtuve esta, lo cual yo creo que está bastante, bastante bien. Segundo, indicación. ¿Le metemos indicaciones o no le metemos indicaciones? ¿Qué hay que hacer? Pues yo en principio te diría que metieras una indicación pero muy sencillita. Una cosa que no vaya a coartar la libertad de la IA porque a veces se pega lo que viene a ser la indicación con lo que tú le estás diciendo. Pero sí que le podemos decir una casa minimalista de hormigón con grandes ventanales transparentes y una piscina. Algo sencillo, si tú coges y le metes un prón de esos embellecidos por traje PT, que te veo también la intención porque yo también lo he hecho, lo que ocurre es que le da tanto detalle que se pierde. Esta IA en este caso se pierde con demasiado detalle, así que intentas el concreto con realmente lo que quieres lograr. Si has llegado a esta parte del vídeo y estás pensando, madre mía, pedazo de tips que me han dado, por favor déjame un comentario con un emoji. Para yo saber que te gustan este tipo de vídeos y seguir hablando de inteligencia artificial en este canal. La imagen de referencia. Ojo, esta imagen es muy importante que represente los materiales de nuestro edificio. Porque yo tuve el error de arquitecto que fue intentar darle algo que representara el concepto espacial del proyecto. No, no. En parte sí, pero no. ¿Por qué? Porque si se parece al concepto espacial, pues mucho mejor. Eso ya lo voy a tratar luego. Pero, si no tienes nada que se parezca al concepto espacial, mejor dale algo que represente los materiales. Por ejemplo, en este caso, yo le di esta imagen. ¿Por qué? Porque sí que tiene el concepto de las carpinterías negras, el vídeo transparente y el hormigón que quería. Entonces, ojo, mejor dale bien el material. Una cosa fundamental para que te queden imágenes coherentes es, en esta imagen de referencia que hemos visto aquí, una vez que ya tengas tu primera imagen y que te haya salido bien y que lo tengas claro que ese es el estilo que tú quieres, Entonces, en vez de poner esta genérica que hemos sacado de internet o de otro proyecto, quitaríamos esta imagen de referencia y le reintroduciríamos aquí en la imagen de referencia aquella que tenemos buena nuestra. En este caso, pues ya le meto la que acabo de generar como siguiente imagen de referencia. Y cambiaría, claro, esa imagen inicial ya no es la que quiero, sino que, oye, mira, quiero esta otra que está vista desde otra perspectiva. Date cuenta de cómo es esto. Aquí ya estamos retroalimentando nuestra IA con nuestras propias imágenes. Y eso es muy importante. Aquí, escenas, estilos, etc. ¿Esto es importante? Sí, porque me va a dejar elegir, por ejemplo, en escena. A ti como arquitecto lo que te interesa es si es arquitectura o interior. Le voy a decir que es edificio de residencia. ¿El modo te interesa? Sí, porque en este caso el de estructura hoy por hoy es el que mejor funciona. Preciso también funciona bastante bien, pero date cuenta que cuando cambio entre estructura y preciso, me pasa de un 30 a un 40% de creatividad. Y yo le voy a bajar más aún. Yo le voy a poner 20. Y luego, ¿qué tenemos por aquí? Hay una parte que pone arte. Me encanta cómo traduce en la de español. ¿Qué es esto de arte? Bueno, pues que en el caso de ponerle más arte, si tiene algún error la IA que no sabe muy bien por dónde salir, pues coge y lo tapa. Por ejemplo, una esquina que no entienda cómo va, ahí le planta un árbol. Entonces, en eso es donde va a influir el tema del arte. Y una cosa que me gusta mucho es esto de sugerencia negativa. Por ejemplo, tú le puedes decir que es invierno y decirle, pero no me pongas nieve. Entonces te va a dar una imagen así como invernal, fría, etc. Así que esto tenlo muy en cuenta para cosas que te está repitiendo una y otra vez que no quieres que te introduzca. Y luego en el modo pro tienes la opción de meterle más detalle, lo cual está muy interesante para sacar imágenes a mayor resolución y con más cuidado. Voy a darle a generar de esta manera y vemos lo que nos saca. Como ves, te dice, oye, es una imagen demasiado grande, este de 4.000 pixels. Ya, pero es que yo te estoy metiendo esa pedazo de resolución porque sé que si no, me la lía. Bueno, le he dado a obtener y he sacado algunas con mucha menos creatividad, otras con mucha más creatividad y otras con creatividad media. Las de creatividad media son las que finalmente seleccioné. Las de mucha creatividad me hacían cosas que no tenían nada que ver con lo que yo proponía. Entonces, esta por ejemplo sería de mucha creatividad. Veis que se ha inventado por aquí cosas, se ha inventado más vídeos y lo ha hecho como más ligero todo. Y ha metido a la piscina por aquí porque ha querido. Esto es ya creatividad media. Aquí ya va acertando más con dónde están los huecos, aunque me seguía poniendo por aquí piscinas porque en la descripción le puse que hubiera piscinas. Esto también es creatividad media. Esta fue la que seleccioné al final como imagen final y le quité esta piscina y le di mayor escala. Y por aquí también tenemos uno de creatividad media. Y esto es sin creatividad. ¿Qué pasa? Pues no hay entorno, lo deja todo muy vacío, no trabaja casi con el material, ¿ves? Entonces, creatividad ideal, pues en torno a 20-30 si estás sacando tu imagen de Revit. Ahora, hay que sacarla en condiciones, hay que sacarla bien. Últimos tips, tips rápidos para hacer vídeo con IA. Como has visto al principio del vídeo, ¿sabes qué? Que te lo voy a dejar por aquí en otro vídeo que puedes ir a visitar en un vídeo corto, en un short. Y por supuesto, te puedes suscribir. Un saludo enorme, jefe del BIM. Chao, chao.